Vamos a ir en esta mañana, como sé que hay personas que no estaban anoche, vamos a dar un breve repasito, ¿les parece bien a los que estaban? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sean egoístas, diga sí, sí, sí. Vamos a dar un breve repaso y a continuar. Les pido un favor, si me paso diez minutos de la hora que debo terminar, ustedes me van a perdonar, ¿sí? Pero es que necesito, yo estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque esto ya no se enseña en las iglesias, porque desafortunadamente muchos países, que no es Colombia, por supuesto, me toca decir así por si acaso, en muchos países se han tomado los ministerios del Padre, del Hijo y del Espíritu para una sola o dos personas y como que no se da la oportunidad para que la iglesia de Jesucristo crezca y que el poderoso poder del poderosísimo Espíritu Santo nos use conforme a su propósito, ¿estamos así? Si me explico y por eso estoy muy agradecida con Dios de que en este lugar retomamos lo que por años se silenció, permítame la palabra, por egoísmo. Diga, hoy en día ya nadie quiere ser pastor, ¿no han notado eso? Y el pastor huele a oveja, pero nadie quiere que huele a oveja, es amigo de las ovejas, o sea, el ministerio más lindo es el del pastor Jesús, pastor de pastores, ¿sí o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero es un ministerio que se está menospreciando, el de maestro de la escritura, nadie quiere ser maestro, lo que hablamos ayer del meñique, ¿no? Nadie quiere porque le parece que es insignificante, pero en esta mañana vamos a descubrir en los dones operativos, vamos a descubrir que aún los que cuidan los carros les voy a probar que es un don, que los que le enseñan a los hijos vuestros es otro don de enseñanza, vamos a ver que son como pequeñas violetas, pequeñitas, pero que esparcen el aroma y son dones dados también dentro del propósito de Dios, o sea que aún los que cuidan las luces y las apagan, eso es un don también, eso lo vamos a ver esta mañana, diga que rico, o sea que algunos ministerios se requetenotan y otros son calladitos, pero arriba vamos a ver la recompensa, cuando la iglesia entiende esto, cuando la aprende, la recibe, la goza, la disfruta, la eleva su llamado, su ministerio o su don en este caso, entonces toda la iglesia está en movimiento y el cuerpo de Jesucristo permanece bajo la unción del Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, ahí estamos vos, nosotros y yo también, aleluya o no, claro que sí, estamos todos funcionando. Gracias por vuestro entusiasmo, como dice un amigo mío. Ok, ayer vimos mis hijos que debemos de avivar el fuego de Dios que está en nosotros, porque le dijo Pablo a Timoteo allí en 2 Timoteo 1.6, aviva el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, eso dijimos que es una transferencia de algún don que Dios nos da y que nos lleva a trabajar siempre mis amores bajo cobertura y sujeción pastoral, porque Dios no trabaja con ruedas sueltas y explicaba que yo llevo 53 años predicando y 71 de edad, me encanta decirlo porque no me notan, pero que todavía soy sujeta a mi pastor, tengo sujeción pastoral y mi pastor así es mi yerno, pero en la iglesia es mi pastor, en mi casa aquí hubo mi hijo para ese derecho. Ok, es mi yerno, o le digo ay papá cuando puedo congregarme porque siempre estoy predicando en alguna parte pero le digo mi hijo ve yo no aprendí nada ve y me dice ay suena por Dios, no me dice vieja, yo no sé por qué ay vieja, ay vieja por Dios le digo prepárenme esa palabra o si está bueno le digo mi amor casi me convierto y lo animo viste en mi yerno, ok. Hablamos también de las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Andamos que, dijimos que andamos en la carne pero vivimos en el espíritu, diga yo soy una. Miramos los tres enemigos, el enemigo del espíritu, el enemigo del alma y el enemigo de la carne que es nuestra propia carne. El del espíritu, el diablo te pone dudas espirituales. Todo es, si eres hijo de Dios, eso ya lo vimos ayer, el alma te tienta, te presenta todo el mundo vacante, lo pone a tus pies. A Jesús le dijo todo esto te daré y le mostré un brillo del mundo, si postrado me adoraré, se tienta el alma. Y la carne, dijimos que es el enemigo más peligroso, vela aquí, vela aquí, vela la lengua, los ojos, los miembros, todo esto. Y sin embargo, siendo nuestro enemigo más cercano, hay en la misericordia de Dios, es templo del Espíritu Santo. Pero déjeme añadir algo que no dije ayer, gracias mi amor. Déjeme añadir algo. Jesucristo no viene por una carne, viene por un cuerpo. Nosotros andamos en la carne, pero estamos en el cuerpo de Jesús. Si estamos en la carne, nos quedamos. Si estamos en el cuerpo, me voy con él. Nos vamos con Jesús al reino. Ajá, dígame que sí, dígame, eso está bueno. Hábleme con usted, dígame, ¿está bueno? Ok, ¿está bueno? ¿Sigue hablando? Ok. Ustedes hablan media frase, ¿no? Ustedes no están completando lo que están hablando, ustedes no entienden. Hay un pato que me habla así, yo a todos le digo, sí, 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 porque como sé que no me dice nada malo. Yo a todos le digo, sí, sí, yo no le entiendo nada cuando habla, pero bueno, yo le digo que sí. Ok, ok. Dijimos que en el reino hay leyes que son obligatorias y llaves que son opcionales. Pedir es la ley y se os dará, es la llave. Buscad la ley y hallaréis la llave. Ok. Las leyes obligatorias, las llaves opcionales. Algunos piden y nunca encuentran porque como no buscan, ok, entonces no usan las llaves. Pero estamos en los dones. Los dones son regalos de Dios. Y me gusta la Trinidad porque Dios da dones, el Hijo da dones y el Espíritu da dones o regalos. ¿Cómo va a ser que en semejante cantidad de dones, vos que estás en el cuerpo de Cristo, te quedé sin ninguno? ¿Cierto que no? Aunque sea uno, tengo yo. Vamos, vamos, decilo. Aunque sea uno, tengo yo. Pero ponerme para, boca animada. Boca animada. Aunque sea uno, tengo yo. Eso, eso. Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de pensar. Porque si pensás que no servís y hablas, aunque sea uno, tengo yo. Nada. Aunque sea uno, tengo yo. Eso le hablas a tu alma, a tu alma, con tu boca en la bulicaza que recibe regalos. Pero el alma no me dice, vamos. No, papito, así a los costeños, aunque sea uno, tengo yo. Vamos, vamos conmigo, aunque sea uno, tengo yo. Yo no me quedé en regalo. Vamos conmigo, yo no me quedé en regalo. Ay, Dios mío, hoy no puedo jugar porque no hace tarde. Ok. Ay, Dios mío, te amo tanto ser cristiana. Las armas son necesarias, esos son los dones. Dije, el hijo da dones ministeriales. El padre, operativos para que el cuerpo opere, funcione, trabaje. Y el espíritu da los dones espirituales. Ok. Los de, ah, el padre me acordó de algo y el pastor también, aunque esta mañana no me acordaste, pero yo como soy sabia, anoté. Gracias por no recordarme. Ok. Ayer dije algo que se me pasó. Se me pasó dos, tres cosas de un apóstol. Dijimos que dentro de los dones del hijo, que son los dones del ministerio, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Que vuelvan los maestros bíblicos a la iglesia. Gente que sepa palabras, secretos de la palabra. Y dije que el general, que hoy en día todos quieren ser apóstoles, pero el apóstol que es el general de los cinco ministerios, el general que tiene cicatrices o huellas, inspira a las tropas. Hay tres soplos que vos y yo recibimos, me los dio esta mañana en casa. El soplo del padre, cuando se hundió el espermatozoide con el óvulo, el padre sopló sobre un esperma para que cubriera el óvulo de mamá. Esperma papá, óvulo mamá. Ese día, mamá había eliminado o había madurado un óvulo. Nació con 400 mil óvulos ella. Y cada 28 días eliminó uno. Ese día, el esperma cubrió ese óvulo y era vos, era el tuyo. ¿Sí? El tuyo, el esperma tuyo con el óvulo. Y Dios hizo, sopló y te dio vida. Soplo del padre, da vida. Job 33, 4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Ese es el primer soplo. O sea que desde allí tenés un regalo que no habías reconocido hasta hoy. Luego vino el hijo. El hijo dio otro soplo. Apareció triunfante. Cruzó la puerta o la pared y dijo, paz a vosotros. Sopló. Y luego vino el otro regalo, paz a vosotros del hijo. Luego vino el espíritu santo como un viento recio. Sopló. Y estamos allí en la etapa del espíritu santo sobre la faz de la tierra. Dale ese aplauso. Dale ese aplauso. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Ok. Déjame decirte algo más. Primera de Corintios 5, 23. Ahí vamos al general y sus huellas. Dios nos ve de adentro hacia afuera. Vos y yo nos vemos de afuera hacia adentro. Nos miramos en el espejo y decimos, yo soy cuerpo porque lo vemos. Soy alma. No la vemos. Y soy espíritu. Lo sentimos todo, pero no lo vemos. Esa es otra charla. Soy cuerpo, alma y espíritu. Pero en primera de Tesalonicenses 5, 23. Ahí nos ve Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dios dice, todo vuestro ser, espíritu, de adentro hacia afuera. Alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Son tres. Y dice, sea uno guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nos prueba primero la respiración que se llama espíritu. Nos prueba el alma también la prueba. Así nos ve. Así nos ve. Y nos mira también el cuerpo. Pero nos prueba. Aquí me adelanté un poquito. Perdón. Nos prueba de afuera hacia adentro. ¿Cómo te prueba de afuera? Cuando Abraham no podía engendrar hijos. Abraham no era el incapacitado o el no viril. Abraham era potente. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque era potente. Tuvo a Ismael con Agar. O sea que él no era el estéril. Era ella. Sí se puede decir estéril en los hombres. O el impotente. Pero la gente lo veía y se burlaba de Abraham. Padre de multitudes, padre. Y se le burlaban. O sea que él pasaba la vergüenza de su cuerpo. Estaba siendo probada. Luego vino su prueba del alma cuando Agar y Sara, su esposa, se peleaban. Yo creo que Abraham de alguna forma sentía algo de tuqui-tuqui-lulu por Agar porque le había dado su hijo. ¿Sí o no? Porque tampoco era que la viera y no le mueve el piso y chucuchú. No. O sea que la hembra le movió el piso de una u otra manera. Ya sabemos la historia. Y luego las vi agarradas a las dos mujeres por él. O sea, estaba siendo probado en su alma. Sus dos hijos peleando. ¿Cómo le dolería? El alma es probada con heridas de amor. Cuando vos sos probado en tu cuerpo es porque tenés un aguijón. Quizá te duele en las pestañas. Tenés un aguijón, te pasa algo. Tomás a lo mejor una pastillita si no recibís todavía la sanidad. Tomás una pastillita y te calma el dolor. Pero ahí andás con tu aguijón y hasta te olvidás que existe. Ese es el cuerpo probado. En el alma cuando hay heridas de amor. Cuando te dan la voladora. Cuando se acabó el príncipe azul y se volvió morado. Esas son las heridas del alma. Las atravesó Abraham. Las atravesó David con Mical. Y David también tenía su problema, su depresión en su cuerpo. Y la última prueba es la del espíritu. Cuando ya un hijo tuyo sufre. Cuando lo ves en la droga o quién sabe cómo. Cuando lo ves sufrir que se casa y le va mal. Un hijo o una hija. Y vos querés darle tu respiración o que lo ves morir con un cáncer. Y vos querés respirar y pasarle de tu espíritu para que siga viviendo y no se logra. Esa es la prueba más fuerte. Esa es la última de las pruebas. Cuando un hijo o alguien que es casi tuyo. Sufre y ni siquiera podés consolarlo con tu aliento de vida. Y decir yo quiero sufrirlo. Pero que él o ella no pasen por allí. Esa huella mi amor. Deja una cicatriz en el alma. Deja una cicatriz en el general. Y luego se para ante la tropa. Y huele a humo como Abraham. Cuando él sube a Isaá al altar del sacrificio. El tercer día Abraham levantó la mirada y vio el monte a la distancia. Significa que había caminado tres días mirando el pie al suelo. Él llevaba a su muchacho. Debería de sacrificarlo. Yo creo que Abraham no podía respirar. Le dolía el espíritu para respirar. Tenía un vacío en el alma. Pero era que Dios lo había permitido así. Para probar su fe. Y saber que tanto podía encomendarle. ¿Qué estoy diciendo? Si has pasado esa prueba mi amor. Y estás victorioso. Y estás aquí. Y no abrís la boca para quejarte. Déjame decir aleluya. Que significa gloria a Dios. Porque si quiere decir mi amor. Que estás listo para que Dios te use bajo cobertura pastoral. Aprende a pedir, a esperar y a darle gloria a Dios. Por todas las cosas que permite en tu vida. Gracias Señor. Amén. Ay Dios mío se me fue ya. Ok. ¿Estamos bien? Yo subo con el tiempo. ¿Ves? Vos tenés los relojes, hombre. Ok. Hablamos de los apóstoles. Anoche, dones, del ministerio. De los profetas. Hablé del desorden. Que todo el mundo quiere ser apóstol. Ay, qué cosa tan tremenda. Hablamos de los profetas. Todo el mundo quiere ser profeta. Ojo con eso. Yo no creo en los profetas emocionales. Yo llegué a un congreso donde había no sé cuántas miles de personas. Y éramos varios predicadores. Yo como siempre iba por Colombia. Gracias Dios. Y yo dije, voy a oír las predicadoras de tal país. Cuando de pronto veo que entra una mujer. Ella tenía que predicar. Y yo dije, ve esta, vendría en caballo. Iba como con unos bridge, ¿ya ven? Sí, unos pantalones de montar a caballo. Y muy, muy, muy bonita. Pero yo la sentí como rara. Entonces la miro como mujer curiosa. Le miro todas sus botas hasta aquí. Todos sus pelos así que le colgaban de la chaqueta. Y bonita. Pero yo dije, y está tan rara. Y era la otra predicadora. Entonces cuando yo la miré. Ella se dio cuenta y le chocó. Le caí mal por morocha. Y entonces empezó y me miró y me dijo. El espíritu me dice. Y me habló cosas. Y yo la miraba y yo decía. Y yo me reía así sin reírme así. Burlón así. No me enfoque mucho, pero así. ¿Cierto? Así como burlándome, pero en silencio. Y más rabia le daba. Me dijo cosas que yo no tengo. Que mis hijos de la universidad. ¿Cuáles hijos de la universidad? Y me habló un poco de cosas. Y ya después cuando terminó le dije. Yo soy Rosalba, la de Colombia. La otra predicadora. Y yo. Ay, sierva, qué vergüenza. Hoy tengo el SPM. Síndrome por el menstrual. Y yo pagué el pato. Ok. Tengo el SPM. Y amanecí alterada. Estoy muy emocional. Y peleé con mi barrio antes de venir. Perdóname. Me había dicho pura basura. ¿Sí? Y que profeta. Eso me pasó. Y después se para y dice. Y los hombres, ¿qué hacen aquí? Yo veo hombres allá en la gradería. Desgraciados. ¿Qué hacen aquí? Si esto es de mujeres. Van a lavar la losa. Mira, el cabello me hizo así. Y yo le dije a la pastora. Yo me voy a salir porque esta mujer me ha maltratado. Es lo que yo más defiendo. Los hombres. Mándenme un beso. Mándenme un besito. Me lo maltrató. Y le dije a la pastora. Yo me salgo. Porque ahí no me subo. Y la rajo de allá del cabello. Cuando me tocó a mí. Después de ella. Yo me subí. Y el altar estaba frío. Fue una cosa terrible el mensaje de ella. Terrible. Y luego. Me tocó pedirle perdón. Gracias a Dios. Ellos no se salieron. Y les pedí perdón. Y los dignifiqué. Pero por eso me asustan los ministerios de profetas. Mándenme otro beso. No quiero decir que no exista. Existen. Ok. Ay Dios mío. Rosalpita. Sí señor. Voy a correr. Los pastores. El ministerio del hijo. Y los maestros. Hablamos también. Pero ya no tengo tiempo. De los dones del. Del espíritu. Los que da el espíritu. Ok. Dones espirituales. Ok. Que son. Ya voy. Ya voy. Gracias predicadora. Sabiduría. Ciencia. Fe. Dones de sanidades. Milagros. Profecía. Dicenimiento de espíritus. Diversos géneros de lenguas. Interpretación. De lenguas. Esos son. Los dones. Del espíritu. Hablamos. Del de sabiduría. Hablamos del de ciencia. Diga sí. Gracias. Hablamos de. De fe. Fe salvadora. Como cuando nos convertimos. Nos recibimos fe. Y nos convertimos. Fe como fruto. Sí. En Gálatas 5. Y fe. Como don. Ese es el que estamos estudiando. La fe. Como don. Es del espíritu. Hablamos de dones. De sanidades. Hablamos de dones. De milagros. Y quedó lloviendo anoche. Y quedé metida. Bajo la cama. Sí o no. Ahí en ese testimonio. Quedamos. Fe de. Milagros. Don de. Milagros. Sexto. Del espíritu. Ahí quedamos. Profecía. Fíjate que no dice profeta. Porque el don de profeta. Profeta. Como las palabras como tal. Es un oficio. Y está dentro de los cinco. Del hijo. Vamos conmigo. Apóstol. Profeta. Evangelista. Pastores. Y maestros. Los cinco. Que da el hijo. Este de profecía. Es diferente. El hecho de que alguien profetice. No le hace profeta de oficio. Algún día traigo los rasgos del profeta. Todas las cosas que debe cumplirse en un profeta. Para que se le llamen como tal. No es que porque va. Y da una palabra profética. Ya se nombra profeta. Ojo con eso. Porque hablábamos. Lo que dice la escritura. Hágase todo. Decentemente. Y con orden. Porque Dios. No es Dios de confusión. Sino de paz. Si me explico mis amores. Díganme si mamita. Ok. Primera de Corintios. Catorce. 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 Este es el sexto de los dones del espíritu. Primera de Corintios. Catorce. 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 Pero el que profetiza. Profetiza a los hombres. Para edificación. Exhortación. Y consolación. Ojo con esto. La persona que les comenté. Ni me edificó. Ni me exhortó. Menos me consoló. No le disfruto en nada. Por eso rechacé su profecía. Porque ella quiso edificarme. Y decía que mi hijo. Que estaba pagando servicio. Imagínese. Yo a esta altura de la vida. Con un hijo adolescente. Pagando servicio. Por Dios. Y que mis hijos de la universidad. Que se iban a convertir. Ay Dios mío. Ya están requete casadas. Las niñas y requete pastora. O sea que eso. Ahí mismo vos ves. Que la palabra que ella da. No es de Dios. Ok. Antes me frustró. Porque me dolió. El matrato que le dio a los caballeros. Me dolió muchas cosas de ella. Y jamás podré olvidarla. La perdoné. Sí. La perdoné. Pero no la recibí. Porque el profeta. Estoy hablando en general. Cuida con quien anda. Yo no puedo. Ay ve. Abrime en tu país. Que me inviten. No, no, no. Nada. Que no me inviten. Pero no me ligo. Con quien no debo ligarme. Dígame. Qué bueno. Dígalo. 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 Porque entonces me va a succionar. Lo que tanto. Ha costado. Yo le dije ayer. Ustedes están en la mejor época de la iglesia de Jesucristo. Sobre la faz de la tierra. Ya no tienen que pasar por donde los pioneros pasamos. Ustedes saben que hace 53 años. Yo fui la primera mujer que me atrevía a pararme a predicar. Y me costó lo que no te imaginas. Persecución de la iglesia o de pastores jamás he tenido. Gracias a Dios. Pero me costó, vea. Sudar y pagar algo de mi yo. Para poder seguir hasta el día de hoy. Pero ustedes facilito. Tienen regalos. Tienen dones. El Padre está aquí. La iglesia está en el mejor tiempo. Montería llena de la gloria de Dios. Ay, te oigo, Señor. Te oigo. Uy, Jesús. Ay, Señor, gracias. Anoche hubo una manifestación aquí que hace más de 40 años yo no la veía. Yo vi escarcha aquí. Muchos salieron llenos de escarcha. Me mostraban y yo dije, Señor, ¿y para qué sirve? Y me dijo, para, sí, porque no le ve. O sea, sí, porque yo podía decirle, Señor, y si no, se podrá vender. ¿Cierto? Sí, como juntar ese polvito que brilla dorado y como venderlo. Pero no, no. Es como para demostrar que el manto de su presencia está aquí. Jesús, la falda de Dios llena en el templo. La falda de Dios llena en el templo. Gracias, Señor. Pero, pero, muchachos, estamos en eso. La iglesia esta, manantial de Dios, nació en el corazón de Dios. Y tiene un acelerado proceso de transformación. Y hace un minuto me dijo, muchos de tus familiares surgirán más rápido que vos. Estamos en el tiempo, los postreros serán primeros. Vamos, decirlo, eso es mío. Decirlo, eso es mío. Ya no pasarán lo que pasamos los ancianos desde que empezamos a predicar. Ya no, les tocó más fácil, diga misericordia de Dios. Gracias, Dios, dígalo, dígalo, dígalo. Señor, ay, Señor, no aborten lo que están recibiendo. Lo que se recibe, vos tenés libia verdrío. Hablé coteno, ok. Lo podés abortar si querés o lo encunaste, preñás el útero espiritual y le da vida. En esto de preñarse, los hombres tienen útero espiritual también. No físico, pero sí lo reciben y le dan vida. Lo tienen que parir para que se manifiesten. Ay, yo los amo. Ay, Dios mío. Rosalbita, sí, Señor, te amo, hija. Yo también, Señor. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El que profetiza, venga para acá. ¿Es o no es? ¿Qué pasa emociones? ¿Qué le pasa? Yo a veces me regaño y yo digo, ¿qué le pasa a Negrita? Ahora, último, dije, va a decirme Blanquita. Me decía, como si el milagro sucede. ¿Qué le pasa a Blanquita? Viste, como la de límpido. Ok. Claro, claro. A ver, sí, por favor. Porque toda la vida me he dicho Negrita. Ay, y ahora que me broncee más, pero estoy bonita. Ok. Verso 40. Pero hágase todo lo que deseamos ahora. Dígalo, 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 dígalo. Ah, decentemente y con orden. Me encanta. Dios mío. Ok. Siete. Discernimiento de espíritus. Uy, esto me gusta. Uy, esto me da escalofrío. El que tiene olfato es espiritual. Hace años, todo lo mío es hace años o hace poco. Gracias, Señor. Llegué a una casa a orar por un moribundo. Alguien que estaba, ¿un moribundo? Ay, Dios mío, ¿qué va a explicar eso? Hombre, y llego y puse el pie en la puerta y el espíritu me dijo, devuelve tu pie. Y yo lo devolví. Y me dijo, diles que saquen, que no entras, fue la orden, hasta que saquen lo que tienen detrás de la nevera. Y yo dije, Señor, detrás de la nevera. Diles, el espíritu no me deja entrar hasta que saquen lo que tienen detrás de la nevera. Y la señora empezó a llorar. No me dejó entrar a esa casa. Olí lo que había. Y la señora empezó a llorar. Y dijo, ¿quién le dijo? Y le dije, el espíritu me dice que no entre hasta que lo haga. Olí lo que había. Discernimiento de espíritu. Me llevaban a orar por el moribundo, pero era que también era una casa de brujería, pero de la fuerte. Y fue la señora y sacó dos cráneos. Y uno de los cráneos era de un bebé abortado. Y los sacó y los tiró ahí y se quemaba. Mientras los tiraba, se quemaban las manos y los tiró ahí. Y yo le di así dos patadas con respeto hacia el muerto. Porque no tenía la culpa. Pero ahí entré y luego dije, vayan y devuelvan eso de donde nos sacaron. Y me dijo, no bebas ni un sorbo de agua. Y nada me dijo. Oré por la persona que estaba al moribundo y duró como un año más de vida. O sea que toda esa familia quería hacerme trampa. Pero el discernimiento de espíritu demuestra lo que se bebe, se mece en el ambiente. No hay que hacer escándalo. No tiene nada de raro que en la dimensión en que estamos llegue gente atormentada. No se me asusten. Por favor, pastor, no van a formar un manicomio, hijo mío. Tienen que saber que al endemoniado no hay que mecerlo. Y así grite, sencillamente ni los tocas. Porque Jesús no nos mandó a tocar endemoniados. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, como ya la iglesia está en otro nivel. Gracias, muchachos. Diga gracias, Señor. Díganle gracias, pastores. Díganmele gracias, mis pastores. Díganles otra vez, gracias, mis pastores. Gracias, mis pastores. Yo los honro. Yo los honro. Yo los honro. Y yo honro a los pastores padres también. Al pastor Bernardo, a la pastora Rosario. Y a los que ayudan en la obra del ministerio. Yo los honro. Porque han guardado la pulcritud espiritual. Porque no dieron estas charlas a la iglesia antes de tiempo. Dios tiene un tiempo. Si la damos a tres años atrás o cuatro años atrás, se aborta. Pero ahora la iglesia está en la plenitud del espíritu. Entrarnos como era cuando ya suba más. Jesús. Yo amo a Dios. Y que todos los que ven este video sean llenos del poderoso poder del discernimiento de espíritus. Para que tengan olfato espiritual. Y puedan encontrar las situaciones que se mueven por donde caminen. Que la gloria de Dios acompañe a los presentes y los que están ausentes. Los acompañe en su diario caminar. Y que el espíritu los guíe y les haga sentir aún cuando hay peligro. O les haga sentir cuando baje su gloria. Y ustedes puedan recosijarse ante su presencia. Porque se siente cuando está Él en plenitud. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando yo me convertí para uno recibirle el don de lenguas. Como diez personas acudían al que estaba recibiendo eso. Y era horrible, era un alboroto, un desorden. Hoy en día no. Personas con ese don. Presididos por alguien de verdad, pues, autoridad. ¿Viste? De verdad todos, pero pues, me refiero a autoridad superior. Todo bajo autoridad superior. Déjalo libre en el nombre de Cristo. ¿Sale? Adoración y se va. Porque el único que vive en la adoración es Dios. Nada más. Nada más. Nada más. Una persona depresiva. Una persona demente. Sencillamente, en el nombre de Jesús, se echa fuera su tormenta. Y listo. Discernimiento. Despido. Pero, ¿qué más hay que discernir? En el estadio de Cali. Yo estaba en la parte de abajo, en el de fútbol. Dos veces estuve ahí. Estaba en la parte de abajo y salió una mujer gritando. Como endemoniada, como loca. Corría, se alzaba la ropa. Y Gigi Ávila estaba predicando esa vez. La segunda vez me tocó a mí ahora un poco. Y él me mandó a ministrarle a esa mujer porque ya era un espectáculo. Estaba quedando sin ropa. Y yo bajo y yo no sabía de no tocarla. Y le puse las manos. Y esa mujer me mordió y empezó. Yo tenía un vestido de botones. Y ella empezó a querer abrirme los botones y dejarme sin nada. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué demonio es? Y me dijo el Señor, no es ella. No es ella. No es ella. Es su carne. Y entonces yo ya no le reprendí más demonios, sino que le hablé a la carne. Y le dije, ah, con que sí. Quédate quieta o te doy un golpe. Ya no la amenacé. Ahora le dije que le daba un golpe. Hizo así y quedó libre. No era un demonio, era su carne. No, 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 no. Pero ustedes, digan, wow, hay que discernir. Y gracias a Dios con toda la fuerza, no me rompió ni un botón. No pudo. ¿Estamos bien? Ok, sigamos. Dale ese aplauso que es para él. O es la carne o es el demonio. Si es la carne, ¿qué le pasa? No, a ustedes no. Alguien habló. No, o sea, si es la carne, ¿qué le pasa? Tranquilícese. Y no le ponen cuidado. Y si es el demonio, no. Si es la carne y reprendes el demonio, le va, es peor. Y si es el demonio y reprendes la carne, te domina. Por eso tiene que haber un auténtico discernimiento. Y nada de emociones humanas. Que sea Dios el que en ese momento, a través del espíritu, te ayuda. ¿Estamos bien? ¿Qué miedo, diga? No. Ok. Vamos. Octavo. Diversos géneros de lenguas. Me encanta. Uf. Este se lo voy a dar con testimonio. Ya voy en el capítulo 26 de la autobiografía, el guardaespaldas, experiencias de ministerio. Quiero dejarlo para las iglesias, cosas, experiencias, vivencias de todo tipo. Entré en un día libre, en un país, con el traductor iba yo, y entré para mirar joyas de esas, esas cositas así bonitas, que brillan y todo. Y yo miré y estaba en oferta y dije, guau, esos brillantes, diamantes en bruto, brillantes en joyas, ¿no? Es lo mismo. Dije, qué brillantes tan lindos. Y lo saqué, me lo medí grandísimo. Y eso me temblaba la mano, no de la unción, sino de la alegría. Me lo estaba midiendo hasta que le vi el precio. Cuando ya le vi el precio, entonces ya, ya se sonó, ¿no? De la emoción, ya fue la emoción. Y eso que estaba en oferta. Y le dije yo al traductor, llámame el hombre que está allá. Y vino el hombre, un árabe. Y le digo, decile que esto, esto, esto. Y yo hablando en lenguas, lenguas, y el espíritu me daba la interpretación. Y yo le decía al traductor, esto y esto. Y el señor me mostró la vida de ese hombre. Y empieza ese hombre a llorar. Y llore. Y la gente curiosa y bochinchera entró. Porque era un negocio reconocido. La gente entró a ver que era el alboroto, pero era el viejo chillando todo querido. Y se secaba con ese trapo que ponen, se secaba y todo, bueno. Olía feíto, pero era bonito. ¿Ves? Y ya, entonces yo terminé y me presenté. Le dejé algo en español. Le dije que no tradujeran y le di material de que tenían allá, bueno, todo. Y me fui. Cuando iba a una cuadra delante, ya había dejado el anillo. Sentí que me tocaban. Y era el hombre que me daba el anillo. ¡Eh! ¡Diga recompensa! ¡Diga recompensa! Las lenguas en el espíritu me hablaron la vida de él. Y fueron traducidas a su idioma original. Mira, rápido aquí. Estaba yo trotando, esto fue ya por Manhattan. Estaba trotando. El día de triste estaba, perdónenme, sí, estaba triste. Soy humana. Y era el día de acción de gracias. Y yo solita, y ay, como tan triste, ¿viste? Toda su familia y yo, ay, Dios mío. Y salí a trotar como para calmar un poquito mi tukituki. Y llego y entro a una parte porque me dio hambre. Y me comí algo ahí que vendía, se veía sabroso. Y le pasé un billete de 50 dólares. Y yo esperando las vueltas. Era un judío. Y yo esperé las vueltas y el hombre no me miraba. Y yo, muy mal inglés, le decía, mi mona y yo, mi mona. Le decía, mi mona. Burlen que en la esquina lo espero. Ve, ve. No, pues sí, yo le reclamaba mis vuelticas, mis platicas. Y el hombre es así, el inocente. Y entonces el espíritu bajó así. Me cubrió este espíritu. Que ha sido tan menospreciado. Diversos géneros de lenguas. Hay un idioma que no entiende Satanás. Las lenguas del espíritu. Él es políglata. Él habla todos los idiomas del mundo. A veces vos orás en español o en inglés o en francés o en alemán. Y la oración, la respuesta se demora porque el diablo le tapa la respuesta como en Daniel. ¿Sí? 21 días o ayunando y llorando. Y el príncipe de Persia no dejó bajar la respuesta que desde el primer día le había sido enviado. Daniel no hablaba en otras lenguas. Vos y yo sí. Porque ya el Espíritu Santo vino. Pero cuando vos y yo usamos lenguas celestiales, angelicales, diversos géneros de lenguas. El diablo se queda gringo. Mira y dice qué era que dice. Y no las entiende y no te puede cortar la respuesta. Porque el hablar en otras lenguas es un secreto entre el espíritu que te las da y tu boca que las habla. Llegan derechito a Dios. Es una de las armas más efectivas que tiene la iglesia. Diversos géneros de lenguas. Mira, muchachos, cuando yo casi no digo que paren del aplauso. Es que yo predijo con la mano, con los pies, con todo. Me encanta. Ok, mira, ese judío no me dio las vueltas y el Espíritu Santo bajó. Y me puso a hablar en el idioma de él. Lo miré. Y lo regañé y todo en el idioma de él. Muchachos, yo no sabía qué. Pero cuando lo vi, estaba llorando. Y buscó el billete y me lo devolvió. Me devolvió mi billete. O sea que me salió gratis lo que me comí. Esa es. Esa es. Diga, ese es diverso género de lenguas. Diga, me saca de apuros. Dígalo, por favor. Me saca de apuros. Vos no entendés y no tenés que entender. Pero él sabe. Esa oración no tiene estorba. Ah, ok. Ok. Hay una cita, pero no alcanzamos. Hechos 2.11. 2.8. Cuando decían que si no eran galileos y los oían hablar en la lengua de cada uno de ellos. Eso pasa en Hechos. Ok. Nueve. De los dones del Espíritu. Interpretación de lenguas. Ese fue el que pasó allá, ¿no? Con el del anillo. Dice Primera de Cosintios 14.11. 14.1. Seguid el amor. Me gusta. Dios es amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía. Hablemos de los dones operativos. Ya dije que interpretación de lenguas. Algunos interpretan. A veces alguien habla y yo puedo interpretar lo que está hablando. Porque cuando se interpreta y es en la iglesia, entonces hay edificación para la iglesia. Si es en privado, no tenés mucho problema. Pero si va a ser en la iglesia, cuidado, mis hijos. No va a ser que entre alguien que no sabe de qué pasa y se son un poco de locos, borrachos. O sea que el testimonio es importante. Así que no se me van a volver una locura. Manejen los dones con sabiduría. ¿Estamos? Dice que si ustedes me notan, oye, yo estoy hablando de mí, perdón, pero pues tengo que hablar de mí un poquito, ¿no? Ustedes ya me conocen, me han visto en rejuvenecer y todo. Pero si ustedes notan, a mí me gusta hacer una carta abierta, ¿no? Claro, tengo que hacerlo, ¿viste? Pero tampoco soy que todo el tiempo, wow. Ustedes han visto que soy espontánea. Dios es un Dios espontáneo. Hace sol y de pronto llueve, ¿y qué? Yo llegué ahora a Chicago hace pocos días y le dije, ve, señor, no hay nieve. Mándame una serenatica de nieve y me la mandó. Sí, después le dije, quítala, que es más aburrido. Y le dije, gracias, que allá no tenemos nieve. Ay, qué bueno, gracias, señor, por Colombia. Ok, dones operativos, los del padre. Es que esta es una charla, predicación, conferencia, enseñanza, como quieras decirle, que si la hacemos muy monótona, van a confundirse. ¿Sí me explico? Hay que meterle bromitas y cosas, risas, porque el cerebro debe procesar. Los dones operativos, me gusta ese nombre, son los del padre. Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, ¿no se lo sabían? Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, es porque el padre está cometiendo movimiento. ¿Qué son los dones operativos? Son dotaciones, mira lo bonito, o habilidades dadas por el padre. ¿Vos tenés habilidades? Ay, sí, yo lo creo. Contratados todos. Pueden ocuparlas bastante. Ay, tan bonito, son más eficientes, tienen competitividad. No competencia, no competencia, tienen competitividad. Son bonitos. Ya están las once, el refrigerio, el almuerzo, ¿sí, no? Oye, el pastor nos va a invitar a todos. Ok. Ve, si los viste, no interesados. Ok, te siento comiendo. Pongámonos espirituales, así, así todos. Oh, estoy en la mejor comida. Eh, ok. Estamos jugando. Y sí, es la mejor comida, ¿no? Pero no hay que ser guaja. Como la mamá del niño, mamá, aprendamos la luz. ¿Para qué la luz? Si Cristo es la luz del mundo. Se llamaba Abacú. Tenía como 14 años. Abacú, imagínense. Y tenía el cabello larguísimo y crespo. Era así que pesa. Porque lo había hecho Nazareo. No podía conocer mujer. Y no podía cortarse el cabello, como Salomón Sansón. Y él decía, mamá, tengo hambre. Sí, hijo, pero Cristo es el pan de vida. Y le hacían un moño así como el de las Sipsones. Y le hacían así, le envolvían y le ponían un gorro. Y así va el niñito. Como era en Bogotá, era el Ana el gorro. Y él con ese pelero y el gorro así. Qué triste, ¿no? Qué horrible, qué loca. Ok. Ok. Pero así era la iglesia hace 45, 50 años. Cuando yo me convertí en pescado, reí, si me hacía una falta reírme. Ok. Ok. Son dotaciones o habilidades dadas por el Padre. Son ocho. Diga, ocho regalos más. Gracias, Padre. Ok. Ok. Yo creo que los que hemos hablado ha sido identificándote. Identificándote, pero ahora te vas a identificar más. Porque estos parecen más sencillos, pero son de tremendo valor. Primera de Corintios 12, 28. Ok. Ok. Gracias, demoradito, pero bien. Primera de Corintios 12, 28. Léelo conmigo en coro. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pongámosle mis doctores y preciosos, pongámosle aquí esto, miremos esto, descubramos. Dios incluye en este pasaje, a través del Espíritu que da la palabra, varios que ya vimos. Dios, porque hay unidad, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu. Cuando dice apóstoles, ese don de ministerio, ¿quién lo dio? Dígalo, el Hijo, el Hijo. Cuando dice profetas, el Hijo, dones de ministerio. Maestros, el Hijo. Los que hacen milagros, díganmelo duro, por favor. El Espíritu, los que sanan, los que ayudan, el Padre. Ese no lo hemos visto, ok. Los que administran, el Padre. Diga, ay, de pronto estoy ahí. Dígalo, dígalo. Los que tienen don de lenguas, el Espíritu. Si ven, ¿no? Unidad, diga conmigo, por favor. Unidad. Somos una iglesia unida. Formamos el cuerpo de Cristo Jesús. Y todos trabajamos en su obra para crecimiento de la iglesia, que es el cuerpo triunfante de Jesús. Diga, tengo oficio. Soy llamado, dígalo, por favor. Señor, tengo algún don. No importa lo que me abusaron. No importa lo que me violaron. Háblelo, confiéselo. No importa que no tenga doctorado. Soy llamado a servir en el ministerio para que la iglesia de Cristo marche sobre la faz de la tierra. Y Montería entero, y Córdoba, y Colombia, sean saturados de la gloria de Dios. Somos uno en Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Fíjate que aquí solo hay dos. Los que ayudan. Ahí voy a nombrarlos. Dijimos que son como violetas. Tan pequeños como las violetas tienen más hojas y tienen poca flor y la flor es pequeñita y no se ve. Pero el que entra dice, huele riquísimo. Así son los que ayudan. Gente discreta. Ayudan en la librería. Diga que, eh, la cabulla. Diga que por ahí están, por ahí andan. Diga, eh, los que graban. Eh, los luminotécnicos. Eh, los intercesores. Eh, los que limpian. Eh, los que ayudan a cuadrar los autos. Eh, los que sepan. Los que saludan. Eh, los que dan la mano. Eh, los que sonríen. Diga yo. Ok. O sea, esos están dentro de los dones operativos. Por ellos marcha en muchas áreas la iglesia. Los servidores. Los servidores. Los servidores. Los que recogen la ofrenda. Los que llevan la contabilidad. Ay, bajaron. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Vamos, ¿qué más? Los que. Dígalo duro. Los que. Ahora vienen esos. Ok. Diga, qué maravilla. Ok. Fíjense que Barut era el que le ayudaba y el nombrado era Jeremías porque era profeta. Pero Barut era el escribano. No perdió recompensa. Firmó escrituras. Y le dieron su vida por botina baroco. Ajá. O sea que estaba el alto pero estaba el que no se veía el insignificante. El segundo don del padre de operativo. Los que administran me gusta. Hecho 6.3 dice. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí entró Felipe. Felipe el evangelista. Uno de los más usados en los hechos de los apóstoles. Creo que. Uy. La gente oía y veía las maravillas que se hacían a través de Felipe. Uy. Felipe era lo mejor de ese tiempo. Y sin embargo servía a las mesas. ¿Cuáles son esos? Los que administran. Personas que dosifican. O sea. Apagan la luz. ¿Sí o no? Si eran la luz prendía ¿cuánto pagaría la iglesia? Si la iglesia apaga todos los millones que me dijiste sin servicio. Me dijiste a ti que todo eso. Yo dije. Ay Dios mío. ¿Cómo hacen para pagar todo ese poco plata de servicio y de aire y de todo? Y cuando yo vengo a prender más duro el aire. Pero perdóname ustedes que yo me jaloro. Ok. Esos que apagan la luz. Esos son maravillosos. Están aquí. Ok. Los que cierran las llaves del agua. Administran. Ay hombre. Se ve que todos las dejan abiertas. Por eso hubiera sido. Aquí encontramos los culpables. Dejan la luz prendida. El aire prendido. Y no cierran bien las llaves. Y botan una pestaña y bajan el agua del sanitario. Ya lo vi. Están aquí. Ok. Los que multiplican la comida. Estos tienen hambre. Eso es lo que más gritan. Los que multiplican lo del aseo. Mira que limpieza. Mira que pocas iglesias son tan limpias. Yo voy a alguna iglesia y sufro cuando no hay ni papel higiénico. Y llamo a los pastores o a la pastora que le encarga y le digo. Mija. Con la ofrenda de la gente compra un papel higiénico. Así sea un estropajo pues de duro. Pero compralo. Por Dios. Que es que se lo llevan. Que se lo lleven. El que roba es el que se lo lleva. No la iglesia. Vamos. Mándenme un besito. Gracias por el papel higiénico. Gracias por el papel higiénico. Ok. Ok. Vamos otro. Los otros seis dones de Dios están en Romanos 12, 6, 7. Dios mío. Me quedan cinco minutos. Ahí tengo el aumento. O no me lo han puesto. ¿Puedo pasarme diez minutos? ¿Qué dice el pueblo de Colombia? Voten por mí para la presidencia. ¿Cuánto me dan el voto para la presidencia? Rosalba, presidenta. Muchachos, yo creo que yo voy a reír al Señor. A veces le digo, te hice reír. Te hice reír. Me encanta. Es que tu papá y es el mío. Hacelo reír. Hacelo bromas. Y verás que la vida espiritual es muy sabrosa, hombre. Ay, Dios mío. Ok. Pero si me pongo a hablar allá y me van dos minutos. Ok. Sería, Rosalba. Sí, señor. Ok. Sería. Romanos 12. Seis y siete. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada. Si es de profecia, yo soy conforme a la medida de la fe. Leo Coteño o Leo Caleño. Si Leo Coteño no van a entender lo que tiene en el video. Ok. Leamos, leamos, muchachos. Vamos, vamos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Oíme. Medida de la fe. Medida de la fe. Si vos no tenés fe, no des profecía. Porque entonces vas a pensar ahí si no se cumple, que haber cuenta. Pero si tenés fe, vos oís la voz interior del que te la da. Y la lanzás así sea una frase. No lo vas a tomar por hábito. Que ese don no se cargue en la cartera. No es sacarlo y usarlo. Ah, ah. El desciende el don, te usa y recibe otra vez. Porque nosotros siendo profetas hasta en la calle seríamos un desastre. Dios es de orden. O si des servicio, por favor. O si des servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta. Imagínate que es un don. La que les conté, ¿tiene ese don? Ok, gracias. El que exhorta en exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside, ja, 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 con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Total de los dones operativos, habíamos visto dos. Y aquí hay seis. Total, ocho. Ya saben. Aprendí a fumar, aprendí a fumar ya. Ok, ya aprendí una a sumar. Ok, total, ocho. Estamos, dije, aprendí a fumar acordándome de lo que les conté. El niño que decía fumar y no sumar y yo lo regañaba. Ok, tercer don del padre. Ya vimos dos. Los que ayudan y los que administran. Tercero, tercero. Don de servicio. Me está diciendo algo el señor. Tengo que decir. La persona que ayuda en tu casa. Te sirve. Es un don. Nunca lo entendí hasta este segundo. Wow. Si alguna vez, yo no tengo quien me ayude. Yo hago un oficio. Pero si alguna vez en el pasado. Yo ordené de mala manera. Algunas de las empleadas. Le pido perdón aquí para darse. Porque a veces maltratamos los que nos ayudan pensando que son esclavos y puede ser un don de servicio. Pocos de nosotros tenemos don de servicio. Pedir perdón a Dios por el maltrato. O quizá a tus empleados. Hay gente que te sirve. Por tus empleados en tu empresa o tus negocios. Podés ponerte ropa buena. Ellos trabajan para vos. Bendecimos a los que trabajan en Estados Unidos. Los bendecimos. Que no los maltraten. Que los bendiga Dios allá donde están. O los que están en Venezuela. Los que viven en otros países siendo colombianos. Don de servicio. Salió del corazón de Dios. Uno de los dones operativos. Como Marta. Esa Marta yo la amo. Muchos la critican, pero yo la amo. Yo digo en un mensaje que habló sobre ella. Marta que tenía toda la responsabilidad de sus dos hermanos. La María que era una haragana y no hacía nada. Se sentaba a huir. Pero ella podía huir y hacer algo. Yo sé que Jesús le dijo Marta, Marta ocupada estás. Pero es que ella tenía don de servicio. Si la vemos. Y creo que era la mayor. Tenía la responsabilidad de casa. Porque en esa casa no se nombra ni a papá ni a mamá. Mientras Marta, María se quedaba quietita. Marta servía. Don de servicio. Y fue la primera a la que Jesús le dijo. No te digo que si crees. Verá la gloria de Dios. Y le había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo a Marta. La servidora. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Viverá. Y luego en el capítulo 12.2 de Juan. Le hicieron una cena. Y Marta servía. Y Lázaro ya que había revivido. Era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero Marta estaba servida. Esa persona está diciendo. Al que suena el teléfono. Que debe comprar las pizzas para el almuerzo. Dale un aplauso a Dios. Ay, señor. Yo ya no tengo arreglo. Ok. No se preocupe. A mí me pasa, hombre. A mí me pasa. Y mi rin es un tango. Así que paso los osos. Viste. Cuando estoy cerca de alguien muy religioso. Me miran. Tango. Ok. Y cuando estoy en Argentina. Se rían. Dicen. Ay, mire. Suena. No tiene música el mío. No tiene letra. Solo música. Bueno. Sigamos. 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 Volvemos a Romanos 12.7 para terminar. Que el almuerzo tiene hambre. Romanos 12.7, mis hijos. ¿Estamos listos? Ok. Muchas gracias. Mire. ¿Qué don es? ¿Qué don? ¿Dónde está? Es operativo. Operativo. Ok. Podríamos meterlo en los que ayudan. Los que ayudan. Ok. Cuarto. Don de enseñanza. Vamos. ¿Está ahí? Está ahí. Don de enseñanza. Don de ministerio. Es maestro. Pero del padre, del operativo, don de enseñanza. Fíjense cómo cambia. ¿Cuáles son los que enseñan? Los que guían al nuevo creyente en sus primeros pasos. Como Apolos y Priscila. Como le pasó a Apolos con Priscila y Aquila. Priscila, la mujer. Aquila, el marido. Llevaron al profeta Apolos y lo instruyeron aparte. Esos son los que guían al creyente en sus primeros pasos. ¿Quién más puede ser? Los que están cuidando a tus hijos. ¿Qué don tienen? Don de enseñanza. O sea que también es dones operativos del padre. Quinto. Don de exhortación. Yo los veo con frío. ¿No desayunaron? Hay muchos hombres así. Sí, sí, hombres así. Y a eso no le está frío. Don de exhortación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se dañó un cable? ¿Qué pasó? Gracias. No me refiero a unción, me refiero a que les peguen unos regaños y ustedes ríen. Les doy duro, sí o no, pero se ríen porque no los derroto, los animo, los exhorto, les echo aceite, no les echo vinagre. El único ejército que por años mató a los soldados es la iglesia de Jesús. Eso ya pasó. Ahora estamos para animarnos y consolarnos y soportarnos los unos a los otros. Aquí nadie es juez. Diga, ¿estamos de acuerdo? El que cree que está firme, mire que no caiga. Creía y no lo estaba y cayó. No dice el que está firme, mire que no caiga, sino que creía, presunción. Se creyó muy firme y estaba flojo y cayó. Ok. No nos manda murmurar, ya saben qué es hablar entre dientes. No nos manda descubrir la desnudez del hermano. O sea, los secretos del hermano, desnudez de su alma porque nos volvemos esclavos de aquel de quien hablamos mal. Nos volvemos esclavos. Hay que perdonar porque ¿cómo alguien puede sin perdonar y perdonarse ejercer uno de los dones? Se frustra. Vos no podés decirle a alguien, ay que Dios te bendiga, si vos no los creés, si renegás de vos mismo, no podés dar lo que no tenés. Vamos. Ok. Sexto, repartir con liberalidad, o sea, con generosidad. Yo los bendigo a ustedes por el gran y hermoso templo que hay. Pero ayer le dije algo a vuestros pastores. No pasará mucho tiempo, muy breve tiempo será, en que hay que comprar más sillas y ampliar el hogar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea. No tengo idea. Pero Dios dará estrategias. Pastor, sería maravilloso no tener que dividir servicios. No sé. Él es ingeniero, el papá es ingeniero, hay otros ingenieros aquí, así que echen cabeza a ver qué Dios le dice. Pero la iglesia crece hasta donde están las paredes. Por eso dice, alarga, extiende, ahí en Isaías. Les anuncio que es que muchos familiares llegan. ¡Gracias! 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 está en tu casa está en tu casa se abrió paso está tocando corazones está quebrantando en tu casa milagros en tu casa ya, ya, ya dale júbilo dale gloria milagros en tu casa es ahora segundo de Dios operación de milagros en montería montería sacudida por la misericordia de Dios libertad, libertad libertad en las mentes avivamiento abundancia 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 en todos los niveles dice Dios gracias Señor levanta tus brazos y adóralo 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 firme este pedazo amor hay unción aquí hay unción aquí adóralo iglesia adóralo iglesia adóralo adóralo matamos nuestras manos y adorémosle aquí está el Rey aquí está el Rey aquí está el Rey la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia de Cristo Jesús se ha empoderado se ha empoderado se ha empoderado y envío palabra envío palabra hasta todo creyente en esta ciudad envío palabra hasta todo creyente en esta ciudad hay un empoderamiento recibe el empederamiento no vas a trabajar solo los dones del Padre del Hijo y del Espíritu acaban de descender toma el tuyo recibí el tuyo alza los brazos recibí dos o tres regalos de lo alto es la noche del alma es la noche porque esta noche será tarde cuando estarás regocijándote empieza aquí y termina esta noche a la medianoche no dejará Dios de sorprenderte en el lazo de estas horas a la medianoche cesará pero empezado ahora miren la hora anote la hora a alguien empezó hace dos minutos aquí está su gloria es un nuevo es un nuevo aparecer es un nuevo aparecer y no deja de decir abundancia en salud abundancia en dones abundancia en amor abundancia financiera abundancia en reconciliación abundancia en milagros abundancia en palabra abundancia en prodigios abundancia en señales abundancia en mantenimiento de muchas harías harías emocionales abundando su gloria ese es tu milagro señor gracias gracias paquete de bendición abrí tu regalo abrí tu regalo y dale gracias abrí tu don abrí tus dones abrí tus dones identificarlos a identificarlos agradecelos 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 alimentarlos para que crezcan prohíbo que se aborten prohíbe que se aborten no se aborta ninguno no se aborta ninguno de los dones porque ayer te consagraste a Dios y los que están hoy terminan de consagrarse hoy a Dios fuera el pecado oculto fuera todo el desorden carnal fuera todo lo que no es de Dios para que ese don que Dios te envía se sostenga como el soplo de vida que hasta hoy ha permanecido en tu vida en vos y estás aquí gracias Señor gracias